Hola, bienvenido a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Con el fin de despejar cualquier duda, la Secretaría de Salud y Acción Social informa a la población que desde hace varios meses el municipio está teniendo el inconveniente que la oficina de PAMI no está entregando los recetarios. A continuación, la doctora Mariana Gararraga nos brinda más detalles. Bueno, ya hace varios meses que estamos teniendo el inconveniente que la oficina de PAMI no nos está entregando los recetarios al municipio. Nosotros habíamos asumido el compromiso con PAMI de recibir los recetarios, distribuirlos en los CAPS y hacer la confección. Pero bueno, PAMI no está cumpliendo este compromiso, está haciendo política y está jugando con la salud de los abuelos con todo esto. Por lo tanto, hemos decidido, ya que PAMI dice que nosotros tenemos los recetarios guardados y los escondemos, que no sé para qué, los que queremos, que la gente vea que no, que es PAMI la que no tiene los recetarios. Entonces, bueno, que retiran las recetas en la oficina central de PAMI y después que se concurra a los CAPS o al hospital, que nosotros vamos a seguir realizando las recetas gratis, como siempre se hicieron totalmente gratis. Las 5.000 recetas por mes que hacemos se van a seguir haciendo gratis. Pero es que las recetas las entregue PAMI para que el afiliado vea que el municipio no tiene nada que ver con todo esto. Que es un problema de PAMI que está jugando y que no está entregando las recetas. O a ver si así aparecen de una vez por todas las recetas, ya que hace meses que estamos teniendo esta dificultad. Y a los abuelos le dicen que yo las tengo guardadas, que... un montón de cosas que no es real. Tampoco tenemos la imprenta de recetas para hacerlas. Entonces, bueno, que vayan y las retiran allá. Y que PAMI vea que las recetas se utilizan. Que se van las recetas. Porque tampoco nos creen que nosotros utilizamos tantas recetas. Sí, sí hay más de 1.800 afiliados en Maipú. Todos toman más de 4 o 5 medicamentos. Por lo tanto, son más de 3 o 4 recetas o más por afiliado por mes. Las recetas se van. Y por otro lado, nosotros queremos obtener la receta electrónica. Lo cual agilizaría todo esto. Porque solo con un usuario y clave el afiliado va a la sala, se imprime la receta y ya está. Y PAMI no nos quiere dar. Me habían pedido que 4 médicos, en nombre de 4 médicos, para poder dármela. Le mandé los currículos, los títulos, los cuir, matrículas de 4 médicos. Y ahora no me la quiere dar. A ese usuario y contraseña. Entonces, bueno, ya es un problema totalmente ajeno al municipio de Maipú. Lo único que queda, o si no, bueno, si esto no se soluciona en los próximos días, empezaremos a hacer una juntada de firmas o algún petitorio más importante para que se solucione este problema. Porque no pueden estar jugando con la salud de los pacientes. Estamos hablando de remedios, no de juguetes. De algo de los cuales generalmente todos son necesariamente absolutos para que el paciente continúe con vida. Entonces, no es un chiste. Es una política muy fea la que están haciendo. ¡Suscríbete! 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 un dolor de difícil tratamiento, que normalmente requiere que entre 4 y 6 semanas de kinesiología, dedicación y… si no, si no, portal y seguido. Ah, no, seguí, empezó muy bueno. O seguí con kinesiología y seguí, seguí. Ah, si? Si, en total eso lo dictamos. Ah, lo dictás? Si. Bueno, kinesiología, reposo, calor y atención adecuada. En caso de alguna duda, ponen que ir a la cachilla, pero veo que parece más nacho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo. Que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros… Yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos, que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la solidaridad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia. Y bueno, y ojalá que sean felices. La Orquesta Escuela de Dolores y Fernando Zapata brindaron un excelente concierto en el Teatro de la Sociedad Italiana. El espectáculo se dio en el marco de los festejos por el 195 aniversario del fallecimiento del General Belgrano y del sexto aniversario de la inauguración de la Escuela de Arte Manuel Belgrano. La Orquesta Escuela de Dolores y Fernando Zapata 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 ¡Gracias! 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 www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!